El comando exclusivo les presenta, para Francisco Cáez, mejor conocido como el Papi, segunda versión Que si me miran patrullando, que me vio bien paletoso en mi, que me vio bien afanoso mañoso Aquí ando patrullando, siempre bien enguilado, que si me miran patrullando Que me vio bien paletoso en mi, que me vio bien afanoso mañoso Aquí ando patrullando, siempre bien enguilado Mi nombre es Francisco Cáez, yo soy el Papi ya sabes, al que muchos critican pero al Chile no le salen Los que critican pues me vale, yo trabajo para mis lujos, a nadie pido ni madre Que porque salgo a zumbarla, que porque patrocino, al Chile tengo feria, no es que ande de presumido Disfruto la vida por eso, porque se lo que se siente no tener un peso Ya pasé por muchas cosas, pa' lograr tener mi puesto, yo jalo honradamente pero bien cual es el pedo A mi me late que se envidia, yo ni los tomo en cuenta, vivo mi vida En mi 300 gemi, pa' no perder el encanto, vironga de a madre, también polvito blanco Como todo un mexicano, cada fino una bucana y no se que estoy celebrando Botella en la mano, que empiece el ambiente, es que yo no como de lo que dice la gente Dicen el Papi quien es, no mas están de chismosos envidiosos en el país Que si me miran patrullando, que me vio bien paletoso en mi gemi, bien afanoso mañoso Aquí ando patrullando, siempre bien enguilado Que si me miran patrullando, que me vio bien paletoso en el gemi, bien afanoso mañoso Aquí ando patrullando, siempre bien enguilado No me meto con nadie, porque no soy de problemas El tema y lo que me caga, que te creas bien verga Como si así me hicieras de agua Me la pelas tú y tu camarada, el que se cuadra Yo le rezo a Jesucristo, aunque tengo finta del diablo En el gemi, diafanoso, con las rolas del macabro Si me respetas, te respeto, pero si se te olvida A putazos te lo recuerdo Soy vago, malandro, que quieres, yo pago unos whiskeys, un trago Aquí andamos zumbando, con mi barrio y con mi cuadro Toda la gente siempre, están hablando Que parezco un maleante, Simón pero con paca Me he visto de gacha, nada me falta Así es el jale pero guacha Nunca falta el perro que te muerda la pata Que si me miran patrullando, que me vio bien paletoso en el gemi, bien afanoso mañoso Aquí ando patrullando, siempre bien enguilado Que si me miran patrullando, que me vio bien paletoso En el gemi, bien afanoso mañoso Aquí ando patrullando, siempre bien enguilado Y ahí quedo raza De parte del comando exclusivo, ya sabe Pa' Francisco Calles El papis Y un saludo de parte de él Pa' su carnal y chaquetas Pa' Ramón Gómez Pa' Zacatecas Pa'l Jalisco Pa'l Uriel Pa'l Macabro, el rapero más peligroso Pa'l Gilberto Calles Pa'l Bernadito el coco que descansa en paz Arriba toda la raza Aquí andamos Es un bando de afanosos Pa'l Macabro, el rapero más peligroso Pa'l Macabro, el rapero más peligroso Pa'l Macabro, el rapero más peligroso